El próximo domingo se jugará la sexta fecha del torneo federal B de fútbol y camioneros debe viajar a Comodoro Rivadavia para enfrentar al puntero Huracán. El listado de 17 jugadores fue confirmado en la tarde de ayer por el cuerpo técnico. Tanto el entrenador Pedro Velásquez como el preparador físico Lucas Coronel eligieron a los jugadores que mejor estaban en lo físico, los que mejor resultados le pueden dar en el momento del juego y aquellos que podían viajar, ya que varios por diferentes obligaciones personales se bajaron de este importante partido. La Escuela Municipal de Karate de Río Grande, que dirige el instructor Vicente Sosa, se prepara para afrontar dos certámenes en el mes de octubre. Dicha competencia se llevará a cabo el próximo 1 de octubre en la ciudad de Ushuaia. El torneo agrupa a todas las escuelas de karate afiliadas a la Federación Provincial, más allá de la diferencia de estilos. Las escuelas afiliadas a nivel nacional se encuentran también trabajando en la conformación de un seleccionado provincial con vistas al próximo torneo nacional, que tendrá lugar en la ciudad de Resistencia los días 8 y 9 de octubre.